Colocación de las cintas Primera cinta, péguela centímetro y medio después del puente Segunda cinta, péguela cuatro centímetros después del puente Tercera cinta, péguela siete centímetros después del puente Estas cintas son para tocar notas naturales, o sea, notas de la escala de do Las notas del violín Do, segunda cuerda, segunda cinta Re, segunda cuerda, tercera cinta Mi, primera cuerda al aire sin pisar Fa, primera cuerda, primera cinta Sol, primera cuerda, segunda cinta La, primera cuerda, tercera cinta Sonaría así La, primera cuerda, tercera cuerda, tercera cinta Las cuatro estaciones Paso a paso Paso uno Do Segunda cuerda, segunda cinta Paso dos Mi, primera cuerda al aire sin pisar Paso tres Mi, primera cuerda al aire sin pisar Mi, primera cuerda al aire sin pisar La, primera cuerda al aire sin pisar La, primera cuerda al aire sin pisar La, primera cuerda al aire sin pisar